Bienvenidos. Este es el día número cuarenta y cuatro. Queremos leer toda la Sagrada Escritura en trescientos sesenta y cinco días, y hoy tenemos textos del Libro del Éxodo, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. ¡Qué hermoso descubrir así la Palabra de Dios! Ni siquiera aquellas personas que asisten diariamente a la Santa Misa tienen un encuentro con toda la Biblia. Uno se queda sorprendido al descubrir cuántos textos de la Palabra nunca los habíamos escuchado ni leído. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para poder llegar a comprender esta Palabra con el mismo Espíritu con que fue inspirada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Éxodo Capítulo 20 Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto de un lugar en esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejarás sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En Él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver a la montaña humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, Moisés, háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios porque moriremos. Moisés respondió al pueblo, no teman porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor, así ustedes no pecarán. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no se fabriquen dioses de plata o de oro para ponerlos a mi lado. Me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás con piedras talladas, porque al trabajarlas con el hierro las profanarías. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se vea tu desnudez. Estas son las normas que darás a los israelitas. Si compras un esclavo hebreo, él prestará servicios durante seis años y al séptimo año quedará en libertad sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su dueño le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y los hijos serán para su dueño y él se irá solo. Pero si el esclavo declara expresamente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y por eso no quiero quedar en libertad, su dueño lo presentará delante de Dios, lo acercará a la puerta de su casa o al poste de la puerta y le perforará la oreja con una alesna. Así el esclavo quedará a su servicio para siempre. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no saldrá en libertad como salen los esclavos. Si después desagrada a su dueño y él ya no la quiere para sí, permitirá que la rescaten pero no podrá venderla a extranjeros por haberla defraudado. Si el dueño la destina a su hijo, la tratará según el derecho de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no deberá reducir la comida, la ropa y los derechos conyugales de la primera. Y si la priva de estas tres cosas, ella podrá irse gratuitamente sin pagar nada. El que hiera mortalmente a un hombre será castigado con la muerte. Si no lo hizo con premeditación sino que Dios dispuso que cayera bajo su mano, yo te señalaré un lugar donde podrá refugiarse el homicida. Pero si alguien tiene la osadía de matar alevosamente a su prójimo, hasta de mi altar deberá sacarlo para que muera. El que golpee a su padre o a su madre será castigado con la muerte. El que rapte a un hombre, sea que lo haya vendido o que se lo encuentre en su poder, será castigado con la muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Si dos hombres pelean y uno hiere al otro con una piedra o con una asada, pero este último no muere sino que debe guardar cama. El que lo hirió quedará absuelto, si el herido se puede levantar y puede andar por fuera, aunque sea apoyándose en un bastón. Pero deberá resarcirlo por el tiempo en que permaneció inactivo y hacerlo atender hasta que esté curado. Si un hombre golpea con un bastón a su esclavo o a su esclava, de manera que estos mueren en sus mismas manos, deberán ser vengados. Pero si sobreviven un día o dos, no serán vengados porque son propiedad suya. Si unos hombres se pelean y uno de ellos atropella a una mujer embarazada y le provoca un aborto, sin que sobrevenga ninguna otra desgracia, el culpable deberá pagar la indemnización que le imponga el marido de la mujer, y el pago se hará por arbitraje. Pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si un hombre golpea en un ojo a su esclavo o a su esclava y lo deja tuerto, lo pondrá en libertad como compensación por el ojo, y si le hace caer un diente, lo pondrá en libertad como compensación por el diente. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y éstos mueren, el buey será matado a pedradas y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. Pero si el buey solía embestir y su dueño, aunque advertido oportunamente no lo vigiló, en el caso de que ese buey mate a un hombre o a una mujer será muerto a pedradas, y su dueño también será castigado con la muerte. Si se le impone un precio de rescate, deberá pagar en rescate de su vida todo lo que se le imponga. Si el buey embiste a un muchacho o a una muchacha, se procederá con él conforme a esta misma regla. Y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 ciclos de plata al dueño del esclavo, y el buey será muerto a pedradas. Si alguien abre un pozo o cava una fosa y no la tapa, y un buey o un asno caen dentro, el propietario del pozo deberá indemnizar. Pagará en efectivo al dueño del buey o del asno el precio debido, y el animal muerto quedará para él. Si el buey de un hombre embiste al buey de otro hombre ocasionándole la muerte, venderán al buey vivo y se repartirán el importe, e igualmente se repartirán el animal muerto. Pero si ya era notorio que el buey embestía habitualmente y su dueño no lo vigiló, éste pagará buey por buey, y el animal muerto será para él. Si alguien roba un buey o una oveja y lo sacrifica o lo vende, deberá restituir cinco animales del ganado mayor por un buey, y cuatro animales del ganado menor por una oveja. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo cuarenta y cuatro. Del Maestro de Coro. De los hijos de Coré. Poema. Oh Dios, nuestros padres nos contaron, y por eso llegó a nuestros oídos la obra que hiciste antiguamente, con tu propia mano cuando ellos vivían. Tú expulsaste a las naciones para plantarlos a ellos, y para hacerlos crecer destruiste a los pueblos. No ocuparon la tierra con su espada ni su brazo les obtuvo la victoria. Fue tu mano derecha y tu brazo. Fue la luz de tu rostro porque los amabas. Eras tú, mi Rey y mi Dios, el que decidía las victorias de Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo, y en tu nombre aplastamos al agresor. Porque yo no confiaba en mi arco, ni mi espada me dio la victoria. Tú nos salvaste de nuestros enemigos y confundiste a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo. Damos gracias a tu nombre eternamente. Pero ahora, nos rechazaste y humillaste. Dejaste de salir con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquearon. Nos entregaste como ovejas al matadero, y nos dispersaste entre las naciones. Vendiste a tu pueblo por nada. Nos sacaste gran provecho de su venta. Nos expusiste a la burla de nuestros vecinos, a la risa y al escarnio de los que nos rodean. Hiciste proverbial nuestra desgracia, y los pueblos nos hacen gestos de sarcasmo. Mi oprobio está siempre ante mí, y mi rostro se cubre de vergüenza por los gritos de desprecio y los insultos por el enemigo sediento de venganza. Y todo esto nos ha sobrevenido, sin que nos hayamos olvidado de ti, sin que hayamos traicionado tu alianza. Nuestro corazón no se volvió atrás, ni nuestros pasos se desviaron de tu senda, como para que nos aplastaras en un lugar desierto, y nos cubrieras de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y recurrido a un Dios extraño, Dios lo habría advertido, porque Él conoce los secretos más profundos. Por tu causa nos dan muerte sin cesar, y nos tratan como ovejas que van al matadero. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué ocultas tu rostro y te olvidas de nuestra desgracia y opresión? Estamos hundidos en el polvo. Nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, ven a socorrernos, líbranos por tu misericordia. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio según San Mateo Capítulo 24 Versículos del 1 al 22 Jesús salió del templo, y mientras iba caminando, sus discípulos se acercaron a Él para hacerle notar las construcciones del mismo. Pero Él les dijo, ven todo esto. Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Cuando llegó al monte de los olivos, Jesús se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado, ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Él les respondió, Tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero, como testimonio delante de todos los pueblos. Y entonces, llegará el fin. Cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto, entiéndalo bien, los que estén en Judea, que se refugien en las montañas, el que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas, y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días, rueguen, para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría. Pero será abreviado, a causa de los elegidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús